Bueno, vamos a hacer este split, que fue lo mismo, con los malditos, que fue los croatas, perdón, croatas, de Patarell, este split, para mí sinceramente, es increíble, vamos a ver si no le quedamos, duro, no lo voy a negar, pero en serio, Patarell, es lo personal para mí, una de las bandas, de dry noise, parte punk, también tiene, alcohol, también, que, es para volverte loco, más que todo para caer de risa, en serio, Patarell es increíble, no lo voy a negar, aparte de Bucca, que son los mismos de Patarell, vale, solo que ahí en Bucca, Patarell es, pero, creo que el vocal, el vocal ya no hace las voces, como el Patarell, que son voces de gritos, voces agudas, voces graves, mientras que en Bucca, la voz es como hardcore, ya, como boom, no está cantando las letras, y se lo entiende, mientras que Patarell no, pero bueno, esto es chido, vamos a empezar con esta hoja, un poquito de pausa, bueno, vengan ahí, ahora sí, vamos con, Crippie Bastards y Patarell Crippie Bastards y Ap果lex Crippie Bastards Crippie Bastards Crippie Bastard Crippie Bastard ¡Suscríbete al canal! 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 De De La Y De ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Batarelle!